Bienvenido estimado estudiante, en este tutorial estaremos definiendo un sombreador Kembers Iron de nivel básico. Es un tutorial ideal para principiantes. Quienes han seguido los vídeos de esta temporada sabrán que los sombreadores Kembers Iron se utilizan para dibujar todos los objetos 2D en Godot, mientras que los sombreadores Speech se utilizan para dibujar todos los objetos 3D. Consideración. Para usar un sombreador, ese shader debe adjuntarse dentro de un material, y ese material debe adjuntarse a un objeto. Los materiales son un tipo de recurso. Para dibujar varios objetos con el mismo material, ese material debe estar adjuntado a cada objeto. Todos los objetos derivados de Kembers Iron, tienen una propiedad de material. Esto incluye todos los elementos GUI, Sprites, Tile Maps, Match Instance, 2D, etc. También estos objetos tienen la opción de heredar el material de sus padres. Esto puede resultar útil si tiene una gran cantidad de nodos en los que desea utilizar el mismo material. Como habrán observado, he iniciado Godot y he creado un nuevo proyecto. Realizar esas mismas acciones para comenzar a definir este sombreador de tipo Kembers Iron. Comencemos creando un nodo Sprite. Se podría utilizar cualquier nodo que herede de Kembers Iron. Pero para este tutorial utilizaremos un nodo Sprite. Vamos a utilizar el icono de Godot como textura. Arrastrar y soltar el icono de Godot hacia la propiedad Textura. Para centrar este icono, desplegar la sección Transform y la propiedad Position, digitar 512-300. Como puedes apreciar, ya que este nodo hereda de Kembers Iron, existe el apartado denominado Kembers Iron. Nos interesa entrar dentro de la sección Material y dentro de la propiedad Material, hacer clic en donde dice New Shader Active. Y ahora hacemos clic en su casilla y en la propiedad Shader, hacer clic en donde dice New Shader. Y ahora hacemos clic en su casilla y ahora estamos listos para definir código Shader. Primero que todo, es necesario definir el tipo de Shader que vamos a definir. Nuestro Shader estará enfocado a un renderizado 12, por lo que elegiremos el tipo Kembers Iron. Entonces, digitar la siguiente línea de código, Shader Type, Kembers Iron, punto y codo. Mediante esa línea de código, el motor ya sabrá qué variables Belt End y funcionalidades tendrán que estar disponibles. Para definir un Shader, existen tres funciones que son fundamentales, Vertex, Fragment y Light. En este tutorial estaremos usando las funciones Vertex y Fragment. La función Light es significativamente más compleja que las demás funciones, por lo que de momento en este tutorial no la utilizaremos. En primer lugar, enfoquémonos en la función Fragment. La función Fragment se ejecuta para cada píxel en un Sprite y determina qué color debe ser ese píxel. Esta función está restringida con respecto a los píxeles cubiertos por el Sprite, lo que significa que no podrías usarla para crear un Outline alrededor de un Sprite. La función Fragment más básica solamente asigna un color, un solo color, a cada píxel. Comenzaremos haciendo eso. Cuando se define un color, se utiliza los cuatro canales RGBA, es decir, Red, Green, Blue y Alpha. El canal Alpha define la opacidad de un píxel. Los valores de estos canales varían desde un valor cero hasta 255. Ya que necesitamos definir cuatro valores, se utilizará V4, es decir, Vector4. Definir la función Fragment. Y digitar la siguiente línea de cuadro. Voy, Fragment. Color. Es igual a V4. 1,0.75. 0,1. Punto y coma. Como puedes apreciar, los píxeles de esa textura cambiaron de color. Para determinar el color que quieres definir para cada canal, tienes que realizar una división, es decir, su valor correspondiente dividido por 255. De esa manera, cada valor estará entre un rango, desde cero hasta uno. Este color anaranjado, este color anaranjado, se ha obtenido mediante la siguiente definición. El canal rojo tiene un valor de 255. Y al dividirlo por 255, da como resultado su valor máximo, uno. Utiliza un 75% del canal verde y un 0% del canal azul. Y el color es 100% opaco, ya que el canal alfa se ha definido en él. A continuación, realizaremos un shader más interesante. Existen muchos inputs para la función Fragment, que se pueden usar para calcular color. UV es uno de esos inputs. Las coordenadas UV se especifican en tu sprite y le dicen al sombreador dónde leer las texturas de cada parte de la malla. En la función Fragment. Solo puedes leer desde UV, pero puedes usarla en otras funciones, o para asignar valores a color directamente. UV varía entre 0, 1, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Como puedes apreciar en la siguiente imagen. Definamos la siguiente línea de código. Y observar el resultado visual conseguido. UV es un Bell en Vector 2. UV 0.5, 1.0.4 Cuando desea ajustar un color en un sprite, no puedes simplemente ajustar el color de la textura manualmente, como se muestra a continuación. color.v igual a 1.0 La función Fragment predeterminada lee una textura y la muestra. Cuando sobrescribe la función de Fragment predeterminada, pierde esa funcionalidad. Por lo que debe implementarla usted mismo. Usted puede leer texturas usando la función Texture. Ciertos nodos como Sprite tienen una variable Texture, que se puede acceder en el sombreador, digitando el Bell en Texture. Úselo junto con UV y Texture. Para dibujar el Sprite, vamos a realizar esa acción. Color es igual a Texture. 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 De esta manera obtenemos la textura. Ahora, color.v igual a 1.0. Como puedes apreciar, el icono de Godot ha cambiado a un color azul, ya que estamos ajustando el valor del canal azul a su máxima expresión, 100%. Si ajustamos el canal verde a su valor máximo, color.y, obtenemos el siguiente resultado visual. Volver a dejarlo como está. A continuación comentaré sobre los Inputs Uniform. Un Input Uniform se usa para pasar datos a un sombreador. Este Uniform seguirá siendo el mismo en todas las partes del sombreador. Los Uniforms se definen en la parte superior de su shader. Definamos un Uniform Float Size. A continuación, definiremos un Uniform para cambiar el valor correspondiente del canal azul de nuestro Sprite. Borremos el Uniform anterior. Cuando va un Uniform, al momento de declararlo, se define un valor. Ese valor será su valor predeterminado. Uniform Float Blue igual a 1.0. Este es el valor predeterminado. Y cambiamos esto para utilizar el Uniform. Ok. Ahora, puedes cambiar la cantidad de azul del Sprite desde el inspector. En la sección Shader Param, observarás el Uniform que has definido. Luego, cambiamos su valor. Digitarlo. 0.5. Presionar Enter. Y como puedes apreciar, el resultado visual ha cambiado. Al cambiar este valor, el valor predeterminado se reemplaza por este valor. Existe la posibilidad de poder interactuar con los sombreadores desde código. Es decir, puedes cambiar Uniforms desde código, haciendo uso de la función SetShaderCarn. Esta función se llama en el recurso material del nodo, mediante la práctica. Esto quedará más claro. Es decir, a este nodo Sprite, añadir un script. Crear. Definamos en primer lugar una variable. varBlueValley igual 1.0 De esta manera, estará conteniendo el valor del canal azul. Ok. Y ahora, dentro de la función read, digitar material.setShaderParamBlueValley Y ahora, guardar presionando Ctrl S. Guardamos aquí. Ok. Y ahora, hacer correr el proyecto, presionando F6. Podemos apreciar cómo se actualizó el valor gmFromBlue. Podemos tener en cuenta, al momento de usar la función setShaderParam, el primer parámetro es un string. Ese string debe coincidir exactamente con el nombre del uniforme que se encuentra en su shader. El segundo parámetro corresponde a la variable definida dentro de este script, que estará modificando el valor del uniforme. A continuación, nos enfocaremos en la otra función que también es relevante, la función vertex. Se utiliza la función vertex principalmente para calcular en qué parte de la pantalla debería terminar cada vértice. La variable más importante en la función vertex se denomina vertex. vertex inicialmente especifica las coordenadas del vértice en su modelo, pero también escribe para determinar dónde dibujar realmente esos vértices. vertex es un vertex, que se presenta inicialmente en el espacio local, es decir, no en relación con la cámara, el viewport o los 1 o 2 padres. vertex. vertex. Usted puede aplicar un offset a los vértices, haciendo uso del VLM vertex. Definamos entonces la función y la siguiente línea de color. vertex als, vergo, 0.0.0. como puedes apreciar se ha aplicado un offset de 10 unidades con respecto al eje x ahora si consideramos hacer uso de la variable bell and time y utilizar algunas funciones trigonométricas podemos crear una sencilla animación entonces aplicamos el siguiente cambio vectos cos time por 100.0 coma sen time por 100.0 y ese es el resultado conseguido en esencia los sombriadores hacen lo que has visto hasta ahora calculan vertex y color espero que esta lección te haya gustado gracias por apoyar este canal nos vemos que estés bien